Si supieras que aún en mis noches no renuncio tu nombre Que aún en mi mente no conservo el recuerdo De tu tierna mirada después de darlo todo En el amor si entendieras Que a veces la vida también nos traiciona Que a veces el orgullo nos hace volar tanto Y no deja que sintamos lo que en verdad existe en el corazón ¿Y qué más puedo yo decir si no he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón? ¿Y qué más puedo yo pedirte? Que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie que igual que tú Que me hagas sentir como lo hacías tú Necesito sentir en tus manos Que jamás habrá nadie que igual que tú Que me hagas sentir como lo hacías tú Mi muerte en el amor Te siento Te quiero, te amo, te extraño No puedo borrar DJ Richard Romero La mente maestra Los días avanzan muy lentos a causa de mi soledad No hay nada Que pueda lograr que yo sueñe con otra ilusión Renuncio a tu olvido Renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor a la suerte Renuncio a vivir esta vida vacía Renuncio al dolor de la melancolía Renuncio a tener que besar otros labios Porque de los tuyos sigo enamorado Renuncio a tener que intentar olvidarte Mientras más lo intento más quiero besarte Yo soy fuerte pero ya no aguanto Con el peso de tu ausencia Este adiós me tiene destrozado Solo quiero que tú vuelvas DJ Richard Romero La mente maestra No me importa que ya no me quieras Que ya no me ames No me importa que ya no me escribas Que ya no me llames Pero entiéndeme Que quiero hablarte Pero atiéndeme Quiero escucharte Que no fue mi culpa ni mi error Pero te vine a aplaudir Perdón Perdóname Perdóname Si te he fallado Te pido perdón Perdón Yo no puedo entender Porque el amor es cruel Cuando uno se enamora Una sola vez Hoy me tocó perder Con dolor y calma Hoy me tocó perder La paciencia y la calma Que no fue mi culpa Que no fue mi culpa Ni mi error Perdón Pero te vine a pedir perdón Perdóname Perdóname Si te he fallado Te pido perdón Perdóname Y mi amigo ¿Cómo estás? DJ Richard Romero Tú que ayer le has vuelto a ver La mente maestra Dime acaso Volverá Ojalá Me ha borrado de su piel Para siempre Y mi amigo La verdad Nada tienes que tener Ella merecía encontrar Al fin Alguien que le quiera bien Que no fuera yo Amigo Que no diera por besarla Con un poco de su calma En mis noches de delirio Amigo Me pasó por descuidarla Por dejar de echarle agua Al jardín de su cariño Si yo volviera a encontrarla Le pediré Que me perdone esta vez Si yo volviera a encontrarla Voy a poner Toda mi vida a sus pies Dime Dime ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo arrancarte de mí? ¿Cómo evadir Tu recuerdo? DJ Richard Romero ¿Cómo alejarme? ¿Cómo esconder este amor? Que está cien por ciento Lamento por ti Es algo que llevo por dentro Y paso las fronteras De mi corazón Es algo que me arrastra a ti Que aunque vaya con otra Yo pierdo el control ¿Me estás volviendo loco? ¿O será que yo loco soy? Te tengo en mi mente Tu foto en mi llavero Y en mi pecho Tu nombre en un corazón La mente maestra ¿Me estás volviendo loco? ¿O será que reloco estoy? Me paso las noches Y pencata estrategias A tu lado Quiero que estar y dos Dices que no tengo agallas Que soy un payaso Que le doy de todo Que estoy atrapado Y que ya ha cambiado Mi forma de ser Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mí lloraste Y que aún mereces Todo mi querer La mente maestra Déjame solo vivir Esta vida Que sabe a ternura Por más que llores Que ruegues No pienso romper Mi atadura Esa mujer Que te ofendes Tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme Del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer Que tú llamas Sin tu ame Merece respeto Por ser debutante En el hecho No puedo comprender Lo que sentí con tu mirar Pero desde aquel día No consigo concentrar Con una sonrisa dulce Que no podré olvidar Te enamoré de nuevo Que es difícil de explicar Vuelvo a sentir Por dentro Una gran felicidad Vuelvo a mirar El brillo intenso Que te besó Con tu mirar Me has vuelto a despertar El brillo del amor No puedo dejar Lo oscuro de mi vida Y atrás Dj Richard Romero Salsa Añaveral La mente maestra Bosa Antes de conocerte Te invadí a la soledad Solo en una amargura Copa, copa y nada más Ahora que estás tan cerca Casi logro olvidar De tus momentos tristes Que al pasado Te dará Vuelvo a sentir Por dentro Una gran felicidad Vuelvo a mirar El brillo intenso Que te besó Con tu mirar Me has vuelto a despertar El amor No puedo dejar Lo oscuro de mi vida Te rompiste el corazón No dejaste casi nada Me quitaste la ilusión Te llevaste mi esperanza Dj Richard Romero En los cajones de la casa Para ver si un día al fin Nos miramos a la cara La mente maestra Solo una foto tuya Necesito y nada más Para irme a la calle Para irte a buscar Amor, amor Dime dónde estás La, 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 la Amor, amor Oh, oh, oh Regresa ya La, 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 la No, no sé cómo pude contenerme En todo este tiempo No, no, no creas que cuenta No me daba de tu proceder Yo anduve más allá del deseo Y el acto No estabas embriagada De falso querer Sí Ahora es tiempo Que sigas andando Sin mí a tu lado Sí Abandono tus besos Tu cuerpo Que tanto goce Denuncio Al calor Que saciaba Mis ansias Me dejo Porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Llevo una hora en el bar Y no llegaste a la cita DJ Richard Romero Será que se te olvidó Por acaso que no querías La mente maestra Tal vez de mí no pretenda nada Y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene y que va Y yo estoy solo en la vía Recuerdo media ciudad Envuelto en melancolía No quiero pensar en ti Ni besos Margaritas Mi vuelo viene perdiendo altura Yo no me rindo Cabeza dura Mi récord Cero en amor Y media cama vacía De vuelta la tristeza Al hombro Fantasía herida De vuelta con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo No son iguales Y presiento que ya nunca más No será Y presiento que ya nunca más No será Como una luna a su cielo Como un viajero sin camino Voy sin saber dónde ir Desde que tú ya no estás DJ Richard Romero Era tan fácil dejarme Cambiar de golpe nuestro destino Era tan fácil vivir Con alguien nuevo puesto en un sitio Y yo No tengo estrella que seguir No encuentro un hombro en que llorar ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? Sin unos labios que pesar Sin sueños nuevos que vivir ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? DJ Richard Romero Como una nave sin rumbo Como arcoiris sin colores Al separarte de mí Has derrumbado mis ilusiones Yo no tengo estrella que seguir No encuentro un hombro en que llorar ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? Yo no tengo estrella que seguir No encuentro un hombro en que llorar ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? Yo no tengo sitio a dónde ir Y todo me parece tan distinto Si no te tengo junto a mí Yo no tengo sitio a dónde ir Sin unos labios que besar Sin sueños nuevos que vivir Yo no tengo sitio a dónde ir Soy el punto donde nadie quiere estar Tampoco desean mi lugar Me has vuelto a llamar Y como un niño emocionado DJ Richard Romero Yo no tengo foto De algunos recuerdos Sentado en el suelo A escucharte hablar La mente maestra ¿Cómo me va? ¿Cómo me va? Me preguntas Si he cambiado Si hubieras que el tiempo Ni la distancia No ha podido cambiar Mi corazón Qué manera de vivir Sin tu amor Sin las cosas Comprueve yo de ti Que manera de entender Que tú eres tan importante Para mí Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir Tan solo al hablar de los recuerdos Me he vuelto a sentirme feliz Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir DJ Richard Romero La mente maestra Mírame Mírame No sé qué más Te puedo ofrecer Te he dado más De lo que podía darte Te he dado todo mi amor Todas mis ilusiones Todo mi corazón Háblame Quiero que me digas la verdad No quiero hipocresías y mentiras No quiero más falsedad Dime que nunca me quisiste No te importó mi sacrificio Tanto amor que te di No supliste Valorizarlo y se escondió En los recuerdos de una ilusión Tanto amor que te di Y dudaste Con mis sentimientos sin compasión Destruiste mi vida y sin razón El amor que te di Anochecer En el mes de abril Fue la historia DJ Richard Romero Y te vi brillar Sol a frente al mar Tan hermosa Algo de fuego había en tus ojos Algo de fuego había en tu cuerpo Me dejé llevar por la soledad tu dulzura Fuimos hasta el mar, ¿quién iba a pensar? No eras libre Algo de fuego abriendo un cuerpo Que nos llevó hasta la locura Mujer prohibida, amor de otro Y es que me arrastras hacia la locura Del cielo al invierno De tu cuerpo a la luna Amor de tonto Mujer prohibida, amor de otro Y es que me arrastras hacia la locura De tu beso a la luna Del mar a tus ojos Amor de tonto DJ Richard Romero ¿Quién iba a pensar Esa historia azul De novedad? Iba a complicar Tu felicidad Y la mía Mujer prohibida, amor de otro Mujer prohibida, amor de otro Y es que me arrastras hacia la locura Y es que me arrastras hacia la locura Mujer prohibida, amor de otro Y es que me arrastras hacia la locura 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 ¿De qué me sirve? Si cuando tú quieras ser mi infiel lo haces Y yo seré el último en darme cuenta ¿De qué me sirve pedirte explicaciones? Me dirás unas cosas y las otras te las reservas Porque un amor hay que dejarlo volar Como un pájaro libre de rama en rama Yo te amaré, simplemente te amaré No voy a cortarte las alas Ay amor, mirándote a los ojos Sé que eres diferente y sé Que te pareces mucho a lo que yo sueño DJ Richard Romero Ay amor, lo que te digo es verdad Yo no hablo por hablar Te pareces mucho a lo que yo sueño Esa risa que me aloca Tu mirada encantadora Con tu forma de ser Me pone a pensar mucho más en ti La mente maestra ¿Qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? A mis amigos yo les hablo de ti Que mis oídos buscan tus palabras Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que de pensar en ti yo me sonrío Que los mayores cuando tengo frío Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti ¿Quién lo ha dado nunca un solo paso en falso? DJ Richard Romero ¿Quién ha sentido ganas de volver atrás? La mente maestra ¿Quién lo ha estado al borde de un abismo blanco Y a punto de asaltar? ¿Quién va a declararse libre de pecado? De no haber causado nunca ningún mal ¿Quién a medianoche no se ha despertado? Con ganas de empezar Sin querer adorar Yo también cometí tantos errores Tantas veces he tenido que sufrir Esperando ver llegar tiempos mejores He pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz Yo tengo derecho a ser feliz Yo, yo tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz La mente maestra Para reír y convulsar Y caminar de cara al viento Necesito respirar Necesito respirar Tengo sin sentido Tengo sin sentido Necesito descubrir La emoción de estar contigo Ver el sol amanecer Y ver la vida florecer Y ver la vida florecer Como día domingo DJ Richard Romero Tengo sin sentido Tengo sin sentido Tengo que ir a la vida florecer Tengo que ir a la vida florecer Tengo que ir a la vida florecer Y de cada lado Se conozco Tengo que ir a la vida florecer Tengo que ir a la vida florecer Desde que De repente La mente maestra Vimos una conexión Sexual Sorprendente La noche se me puso cien Soñar que funcionamos bien DJ Richard Romero No siento que yo me ponlo bien Desde ti Para siempre No me gustaría ni saber ¿Qué planeta eres Mujer? Lo nuestro fue Polvo de estrellas Una conmoción Entre una diosa Y un mortal Lo nuestro fue Telepatía Solo tuya y mía Un lenguaje personal Y desde entonces Pienso en ti Tú me has dejado Vechar Y desde entonces Pienso en ti En ti Polvo de estrellas Polvo de estrellas Coce A su cielo Y la cabeza se me va Tras de ti, de tu anzuelo Y voy mordiendo cada vez Tu dulce cebo como un pez